¿Con quién vas a bailar? Vamos a echar una pieza nada más. Vale, esto que harán un beso. ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, Messi! ¡Messi! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Messi! ¡Vámonos, Messi! ¡Vámonos, Messi! ¡Ahí sí! ¡Vámonos, Messi! ¡Vámonos, Messi! ¡Gracias! 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 ¡Estoy ocupado! Con otro público, con otro Con otro público, con otro público Con otro público, con otro público Cuando también le despegue la pelusión Por último, porque muero Este es el Cherno, pero elostro Hola, Alex, ¡qué tal! ¿Cómo estás? No te escucho, ¿de quién? No, estamos en un tronco. Alex. Yo me tengo que extravezar, pero... Un fuerte abrazo, un besote. En la distancia. No sé si estás en el mundo o no sé si estás en el mundo. Un besote, un besote, y al rato no te... Tenía algo de la mamá que hay aquí. No hay... No hay... Bueno, pues, ya no digo aquí cerca. Ya está bastante difícil estar llamando. Y ese es el motivo que me ha ganado un poco, pero... Ahí estamos. Ahora estamos en el barco. Que suerte que ahí estamos. Me hagas saludos a mi amigo. Con tu miel, a mi amigo... Y a mi amigo. 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 ¡Gracias!